Vámonos con Roger Magaña esta mañana, en su sección México sobre ruedas, nos lleva a una exposición de motos antiguas. ¡Órale! Amigos de Matutino Express, bueno, pues hoy vamos a hacer un viaje, pero un viaje inusual, porque lo haremos al pasado. Una de las aficiones dentro del motociclismo es la restauración de motos antiguas, y en México hay una cantidad importante de personas que se dedican a este maravilloso pasatiempo. Es un club de amigos, de puras motos antiguas. El fin de nosotros es la restauración, y es un hobby muy agradable, porque empiezas a rehacer una cosa que se ve ya perdida. Entonces, cuando lo empiezas a rehacer, te deja un buen sabor de boca restaurar una pieza de estas. Este club inició en 1972, con una misión muy clara, como lo explica Eduardo Beraza, uno de sus fundadores. Nos empezamos a enterar de que venían del extranjero, compraban motos por muy pocos pesos, y se las llevaban a Inglaterra, y ahí salían publicadas, vendiéndolas, pero en libras esterlinas, ¿no? Y se hizo el club de motos antiguas. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que no se llevaran las motos, porque él es un patrimonio, el del país. Son vehículos que tienen un costo importante, y que deberían de quedarse por la historia que tienen. Este grupo de amigos se reúnen para presumir sus bellezas, que a través de los años y con mucha dedicación han restaurado. Son motos que ya, si se dan cuenta, desaparecieron. Son motos que ya no ves en las calles, y que gracias a la restauración de estas piezas, todavía podemos disfrutarlas como cuando salieron de fábrica. Así que amigos, dense una vuelta a Chapultepec, a la Glorieta de las Ninfas, donde podrás disfrutar de estas bellezas. Para Matutino Express, Progelio Magaña.